Hoy, Attachment te trae. El agua podría alcanzar hasta los 3.6 metros por encima del nivel del mar en una zona de playas y callos cerca de Sarazota. Además de estas crecidas de nivel del mar, acompañadas de un fuerte oleaje en algunos puntos, se espera que Ian produzca fuertes lluvias en gran parte de Florida con riesgo de inundaciones repentinas. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. Este va a ser uno de esos históricos huracanes. El impacto va a ser enorme, ha manifestado el gobernador en la rueda de prensa previa a la llegada del centro del huracán a Florida y en la que ha recordado otros ciclones que en los últimos años han alcanzado este sureño estado y dejado muertes a su paso. Ian, que se desplaza a 15 kilómetros con dirección nor-noreste, presenta vientos máximos sostenidos que casi lo equiparan con un huracán de categoría 5, que empieza a partir de 252 kilómetros por hora y es la máxima en la escala Zaffir-Simpson. En los callos de Florida, que sintieron los efectos de Ian antes que el resto del estado por su cercanía a Cuba, se registraron inundaciones por subida del nivel del mar y lluvias en lugares como Cayo Hueso, una turística ciudad-isla en cuyo centro histórico el agua corría esta mañana por las calles, según imágenes de televisión. En el sureste de Florida, que ha evitado lo peor de Ian al quedar fuera del cono de trayectoria, no obstante se han registrado tornados y sus autoridades han pedido a las personas mantenerse vigilantes. La peligrosa marejada ciclónica que producirá Ian a su paso puede elevar el nivel del mar hasta un máximo de 4.8 metros en alguna porción de la costa oeste de Florida. El boletín del Centro Nacional de Huracanes incluye una larga lista de advertencias y avisos de paso de huracán, marejada ciclónica y tormenta tropical que abarca gran parte de Florida, incluida la costa oeste y también algunos sectores de las islas Bahamas. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre esta oleada de ciclones? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. ¡Gracias!